Muchos nos quejamos de ser pobres, de ser humildes, de venir de rancho sin imaginar que la más grande riqueza la tenemos enfrente. Desde la sierra señores les he venido a cantar, el corrido de un gran hombre que los quiere saludar, a toda su gente hermosa nunca los ha de olvidar. Por mucho esfuerzo y trabajo, con tanta dedicación, sin andar en malos pasos se logra vivir mejor. De la pobreza me acuerdo, maestra de un soñador. Por eso el día que me muera, feliz, contento me iré, por darme tanto en la vida, lo que nunca imaginé. Mis hijos, mi gran tesoro, a Dios le agradeceré. Y aunque nos encontremos, lejos de nuestra tierra, nunca hay que perder la esperanza de regresar. Me gustó tanto mi guerra que espero volverla a ver, mis recuerdos más sagrados aquí han de pertenecer. Por esos cerros y llanos, los que me vieron crecer, el sueño que tengo ahora, es ver mi rancho otra vez. Quisiera tener la forma de cien mil años vivir, pero sé que es imposible, todos tenemos un fin. Les agradezco en el alma, si un día se acuerdan de mí. Ahora sí ya me despido, ya me paso a retirar, voy más contento que triste, porque pienso regresar. A mi ranchito y mi gente, Dios me los ha de cuidar.